Muy bien, para Jonathan y Samar. Se nos viene más música, así que ¿por qué se sienta? Algo más bailadito, porque ya la gente ya se sentó. No, claro que no. Todos a la pista de baile, que se nos viene. Qué hermosa morenada. A bailar, a bailar, la rica morenada. Y ahora sí, Samar está lista para bailar la morenada. Hasta las últimas consecuencias. Gracias a la voz del karaoke, Yuyay. A seguir, a seguir bailando. ¡Eso! Ojo cerrado, te he querido. Ojo cerrado, te he llorado. Para todos hay, para todos hay. Para mi gente del fondo, que está haciendo chupar duro, y Samar. A ver, el carino, el carino, y Samar. ¿Dónde es el carino? Ojo cerrado, te he querido. Ojo cerrado, te he querido. Sin pensar mil veces, me voy a mi suerte. El amor es el carino, el amor es el carino, y Samar. El amor es el carino, así en la vida. Pase lo que pase, pase lo que pase, sin llorar el corazón. A ver, pétalo. El amor es el carino, el amor es el carino, y Samar. Prometí, prometí, y se olvidó todo. Prometí ensayar esta canción. Prometí no ser de llorar. Prometí no ser de sufrir. Prometí no ser de juicio. No, nunca me pudo. Muy pudo, ni amor. Lo siento, mi amor. Lo siento. Por eso, salud, salud. Por esos mayos amores. Por eso nunca no hablen una chaula. Para Jonathan, con mucho cariño Para Nadier, para ti de amor Prometí no hacerte llorar Prometí no hacerte sufrir Pero no pude cumplir Pero no pude cumplir Prometí no hacerte llorar Prometí no hacerte sufrir Pero no pude cumplir Pero no pude cumplir Y este corazón Quiere la culpa Por haberte ya olvidado Esta morenita Y este corazón Quiere la culpa Por haberte ya olvidado Esta morenita De parte de Flavartina Con mucho cariño Porque se está Quiere la vida Salud, saludo a mi gente Machonguera de la noche ¡Sí! 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 Para mi gente de puro Para mi gente de julieta Con mucho cariño Esto dice así Porque no hay primera sin segunda Eso, eso, eso Báilame, báilame Con todo el sabor Así así Para la mujer Prometido hacerte llorar Prometido hacerte sufrir Pero no pude cumplir Pero no pude cumplir Prometido hacerte llorar Prometido hacerte sufrir Pero no pude cumplir, pero no pude cumplir Y este corazón tiene la culpa Por haberte ya olvidado, linda morenita Y este corazón tiene la culpa Por haberte ya olvidado, linda morenita Para mi técnico serlo con mucho cariño De parte de Flamantina ¡Flamantina! ¡Y esto dice sí! ¡Flamantina! 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 Ya se lo cantamos tú y yo, así, a lo maná, face to face. A ver cómo dice mi gente. Cuando yo me muera no quiero que yo, quiero que la banda toque la mejor morena. Cuando yo me muera no quiero que yo, quiero que la banda toque la mejor morena. Al lado de mi matrata yo descansaré, recuerdos inolvidables que yo me llevaré. Al lado de mi matrata yo descansaré, recuerdos inolvidables que yo me llevaré. Sé que nos volveremos a ver algún día en el más allá, para seguir bailando en el reino del Señor. Sé que nos volveremos a ver algún día en el más allá, para seguir bailando en el reino del Señor. Para mi orquesta, fiesta en Londrina con mucho cariño, claro que sí. Para nuestros queridos novios, Jonathan e Isamar. Arriba, 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 arriba. ¡Ey! ¡Ey! ¡Que se sientan! Arriba Isamar, con fuerza, con fuerza. Arriba, 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 arriba. ¡Eso! Porque no hay primera sin segunda. Con mucho cariño. ¡Eso! Cuando yo me mira no quiero que llores, quiero que la banda toque la mejor morena. Cuando yo me mira no quiero que llores, quiero que la banda toque la mejor morena. Al lado de mi marrata yo descansaré, recuerdos inolvidables que yo me llevaré. Al lado de mi marrata yo descansaré, recuerdos inolvidables que yo me llevaré. Sé que nos volveremos a ver, algún día en el más allá, para seguir cheleando en el reino del Señor. Sé que nos volveremos a ver, algún día en el más allá, para seguir cheleando en el reino del Señor. ¿Se cansaron verdad? ¿Se cansaron? Sí, mira, tienes cara de cansada, no quieres chupar. Hace rato estás con el mismo vaso. A mí me indigna porque hay cajas de cerveza que están llenas con las botellas todavía ahí. Por favor, por favor. Hay que seguir tomando esta linda fiesta. Grupo Cinco también ya se viene maestro, no se preocupe. Ya se viene, ya se viene, ya se viene con nuestro amigo el DJ. Mixi Ambau también viene, no se preocupe. Maruyo también va a venir. Oiga amigo, vengo a pedirte un consejo. Seguimos, seguimos en esa linda noche que no tiene por qué acabar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!